Falta uno, falta uno, falta uno Falta este pibe Y tus duty para los amigos Y era nomas este mapa Nukedown 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 Vamos a darle chavalitos Venga cracks Vamos a darle Apuntele bien Ve por él, ve por él Hijo de tronco, lo mates Ahí está Ahí está Deben estar ahí, deben estar ahí Agárrese Apuntele bien No manches, soy el malo Ahí está Todo de un modo insano Chample Ahí está Ahí está Apuntele bien A ver, tienen que estar uno por ahí Son bien malos Ya ni yo Ay, qué hace ahí amigo Acaso amigo, acaso Acaso amigo, un bochito Sí, es un bochito Y todo el mundo lo mata Qué malo soy Creo que deben estar Por aquí Estos compadres Eh, pa, pa, pa ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ok A ver, deben estar por aquí Estos Hijos de tronco Deben estar por acá Sí A ver Ahora sí Ando con un poquito lag Pero bueno Pero bueno Uy, 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 uy Uy ¿Qué es esto? Es un boch No, señores No manches, brother Ahí está Uno Faltan dos, perdón Falta uno, falta uno, falta uno Falta este pibe Hijo de la guayaba Falta uno, falta uno ¿Quién lo va a matar? Sepa Dios Ya lo mataron Bueno, pues al menos le ganamos la partida Yo fui el que hizo más puntos No, ¿verdad? Momento MPB Bueno Me doy un like Ah, no me puedo dar like Pero ustedes sí le pueden dar like A este video Y suscribirse Vamos a ver 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 Creo que fui El primero Sí, primero Luego el segundo El Viri Jujujú Y luego el tercero El Fungorso Bueno De modo Subía Veterano 2 Sabes Para el siguiente video A ver ¿Cuál subo? Para el siguiente video Aquí el nivel súper bueno Nivel 17 What? No se quiera 20, amigo Ahí está Bueno, bueno, bueno Ahí está Ahora sí omitir Y salir Ok 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 Eso fue todo, amigos Suscríbanse y denle like Nos vemos hasta la próxima Bye No se quiera 20, amigo No se quiera 20, amigo